A continuación, conversando entre mujeres guerreras con Miriam Le Codet. ¡Suscríbete al canal! Así que Dios bendiga a cada una de esas mujeres guerreras que siempre se conectan a través de la página y también todas aquellas que están a través de la televisión y también todas esas mujeres guerreras que están ahí conectaditas a través de las frecuencias radiales. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevamente, hablar de lo que conmemoramos hoy, pero traer entonces algo diferente, ¿verdad? Que también pudiéramos conocer lo que Dios ha hecho en otros países, en otras naciones. Así que en esta mañana me acompaña y me siento, ¿verdad? Muy contenta y privilegiada, ¿verdad? De tener conmigo, ¿verdad? La presencia y la compañía de la pastora Lucía Jung. Dios le bendiga, pastora. Hola, Dios le bendiga. Pastora, gracias por invitarme. Sí, hola, Dios le bendiga, les bendiga. Soy Lucía Jung, pastora Lucía Jung, también misionera. Yo llevo cuatro años y medio en Puerto Rico. Como 2017 llegamos a Puerto Rico. Al principio, como no sabía, no sabía Puerto Rico, pero Dios nos mandó aquí. Dios nos mandó aquí. Antes yo, como vivía, nosotros vivíamos en México, un año, dos meses. En México yo inicié a aprender español. Y luego Dios nos mandó a Puerto Rico para trabajo, ¿no? Trabajo de evangelio. Sí, por eso ya pasó, llevo cuatro años y medio. Sí, ahora me gusta mucho a Puerto Rico y comida puertorriqueña, también la gente. Son muy amables. A mí me gusta todo. Amén. Sí. Pastora, para aquellos que se están conectando a través del Facebook esta mañana, que le enviamos saludos. Y a través de la televisión, y a través de la internet, y a través del Paro Chat, también saludo a aquellos que están conectados en el Padre Charo de Santidad. Y a través de la radio, queremos, ¿verdad? A aquellos que están ahí. Y decirle que usted es de Corea. Sí. Usted nació en Corea, ¿verdad? Sí, sí. Y tenemos esa bendición de que el Señor llegó, ¿verdad? A tocar su vida en un momento dado. Y eso es lo que, ¿verdad? Queríamos traer este programa especial. Para tener un intercambio cultural. Y que no solamente, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad? Que vivimos en esta hermosa isla, ¿verdad? Conocemos de nuestra cultura, de nuestra historia. Sino que podamos también conocer, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho también, y lo que está haciendo en otros países. Y es la bendición de que usted siendo, ¿verdad? De Corea, y en un momento determinado, conociendo otra religión, ¿verdad? Y teniendo su cultura, cómo Dios llegó a su vida. Quisiera que nos contara, pastora. Sí. Cuando usted, ¿verdad? Estaba allá en Corea, ¿qué religión era la que usted, ¿verdad? Seguía, y cómo el Señor llega y toca la puerta de su corazón. Ay, sí. Ustedes saben, Corea del Sur, antes, muy como budismo. Budismo era muy fuerte. Y cuando yo era niña, como templo de Buda, había mucho. Y también templo de iglesia también hay mucho. Como mitad y mitad. Pero aquel momento, yo, cuando era niño, niña, como mi corazón, un poco difícil, porque mis padres de relación no tan bueno, por eso yo tenía que buscar a alguien, ¿no? Pero en Corea, budismo fuerte, cristianismo fuerte, los dos fuerte, por eso yo tengo que escoger, ¿no? Seleccionar. Pero en aquel momento, ese templo de Buda, todo estaba en la montaña. Una niña no puede llegar. Pero iglesias, como entre, como pueblo, había, estaban en pueblo. Por eso al frente de mi casa había una iglesia. Por eso yo empecé a asistir a los cultos. Y al principio, como me enseñaron, como mandamientos y los libros de la Biblia. Pero yo, como sufría por mi pecado, ¿no? Pero como 1998, como en aquel momento, yo tenía 18 años. Pero desde 7 años hasta 18 años, yo sufría por mi pecado. No podía solucionar. ¿Cómo puedo solucionar? ¿Cómo puedo limpiar mis pecados? Siempre cometía pecado, pedía perdón, cometía pecado, pedía perdón. Por eso me daba cansanción. Pero un día, como amiga de mi mamá, amiga de mi mamá, me invitó al campamento de nuestra misión de ahora. Y yo participé al campamento. Ahí había una aula de evangelio. Aula de evangelio. Nosotros, si escuchamos las predicaciones de pastor, expositor, él como buscó toda la Biblia y nos explicó cómo pudimos ser pecados. Por Adán, ¿verdad? Por Adán. No por mi culpa. Antes de nacer, ya por Adán, ya nosotros fuimos pecadores, ¿no? Por eso automáticamente salen malos, mal pensamiento, pensamiento negativo. Por eso nosotros no podemos hacer bien. Por eso Dios, a través de, como, por eso Dios quiere mandar como ofrenda, ¿no? Ofrenda, sacrificio. Por eso Dios mandó Jesucristo, ¿no? Por eso, a través de Adán, ya fuimos pecadores y a través de Jesucristo recuperó todo. Así yo escuché evangelio, wow, Jesucristo, ya recuperó todo y solucionó todos nuestros pecados. Yo escuché este evangelio, me llene, como me lleno de alegría y gozo. Y desde aquel momento, yo, ay, vamos a escuchar el evangelio. Es, de verdad, Dios había dado libertad de todos los pecados. Así yo siempre a mis amigos, a mis como compañeros, vecinos, familias, todos los días yo predicaba, predicaba. Y luego, yo también, en nuestra misión tenemos organización de jóvenes. Por eso, esta organización se llama IYF, International Youth Fellowship, en inglés, en español, la fraternidad internacional de jóvenes. En nuestra organización tenemos muchos programas, entre ellos lo más popular y famoso es Voluntariado Internacional. Por eso yo fui a China, por misionera temporal, por allá, pero China es una comunista, un país comunista, pero nosotros escondimos y predicamos. Y luego escondimos y predicamos, porque ese evangelio es muy precioso. Y de verdad, ya limpio nuestro todo pecado, ya como salvó, salvó de, nosotros somos salvos. Por eso sí, ese evangelio me tocó a mi corazón. Y cuando escuché el evangelio, yo decidí mi corazón, ah, tengo que, deber, deber vivir para evangelio. Vamos a vivir para evangelio, y luego yo fui a China por misionera temporal, y luego regresé a Corea, yo oré a Dios, yo quiero servir a ti, yo quiero vivir para evangelio. Yo, por eso, y luego yo me casé con mi esposo, Pastor Samuel Choi. Y así, y luego como casi más o menos 10 años, estábamos como ministrando en Corea, y también otra vez yo oré, Dios, yo todavía joven, quiero ser un misionero a otro país, otro país, porque Dios me había dicho, me dio una promesa, voy a leer, Génesis capítulo 12, el capítulo 12, el versículo 1, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Amén. Por eso, wow, vete de tu tierra, de Corea, ¿otro país? ¿Qué país? Así, nosotros orábamos, con mi esposo y yo, orábamos, y un día nuestra misión nos mandó. Ok, ustedes tienen que ir a México. ¡México! ¡Oh! Quisiera tener un poquito ahí, Pastora, en la travesía, porque sabemos, ¿verdad?, que son muchas, muchas, verdad, historias, ¿verdad?, dentro de su vida. O sea, cuando usted me mencionaba en un principio, para no perder esos detalles, muchas personas creen que la única religión que existe en Corea es el budismo. Sí. Pero qué curioso, ¿verdad?, cuando usted nos enseña, nos orienta que también estaba el cristianismo en aquel tiempo. ¿Para qué año, cuando usted estaba pequeña, más o menos, estaba practicándose el cristianismo? ¿Ya había llegado? ¿Para qué año? Había llegado a mi corazón. Ah, el cristianismo, cuando usted, ¿verdad?, encontró que también había la oportunidad de, aparte de budismo, conocer la religión, ¿verdad?, del cristianismo. Como tenía siete años, siete años empecé a asistir el culto, pero no sabía bien, no conocía bien sobre la Biblia, conocimiento de la Biblia. Por eso, muchas personas pueden tener equivocación, ¿no?, y tenemos que saber el corazón de Dios, pero sin conocer, solamente iba, iba a la iglesia con celo, pero no sabía el corazón de Dios. Sí, fue hasta los 18, que fue que usted vino a madurar y a entender, ¿verdad?, conocer la palabra, a entender, según usted nos estaba diciendo ahorita, como que había una esperanza. Sí. Que, ¿verdad?, a pesar de que usted, los pecados, cometía errores y volvía otra vez, sino que llegó a entender que realmente Dios había, ¿verdad?, a través de su Hijo, había, ¿verdad?, limpiado y redimido sus pecados y que había esperanza. Eso. Y ese evangelio, ¿verdad?, fue el que la llenó de esa alegría, de ese gozo, la enamoró, ¿verdad?, y usted, ¿verdad?, empieza a servirle al Señor. Y luego, más adelante, ¿en qué fecha, ¿verdad?, que usted conoce, ¿verdad?, el pastor Samuel Choi? Ok, ese 2017, 2017, después regresar de China, yo oré, ¿no?, yo oré, ay, Dios, yo quiero servir a usted, pues yo quiero casarme con, como un pastor y evangelista, así, pero Dios realmente nos presentó a mi esposo. Nosotros conocimos muchos años, pero luego, sí, nos demoramos y ya casamos 2017, 2017, sí, y luego 10 años ministramos y luego fuimos a México y luego Puerto Rico. Así que a través de eso han ido a México, han ido a China, y un detalle, ¿verdad?, que me llama la atención, como usted, como muchas personas hemos escuchado, que usted mismo nos dice, en China, ¿verdad?, es comunista, es un país muy comunista, y las personas que tratan de llevar el evangelio de Jesucristo, tienen que esconderse para poder verla predicar el evangelio. Si alguna persona, ¿verdad?, allí en China, es encontrada predicando el evangelio de Jesucristo, ustedes que estaban allí como misioneros, ¿qué sería, verdad?, lo que sucede allí? En China, es prohibido, ¿no?, está prohibido. Es extranjero, no puede predicar. Por eso nosotros tenemos organización de jóvenes en la universidad. Muchos como líderes nos invitó, nos invitaron a su universidad. Nosotros abrimos como un campamento o una reunión para jóvenes. Y allí ellos como algunos, allí también enseñamos cultura y también idioma, pero entre ellos algunas personas quieren escuchar como palabra de Dios. Pues con ellos nosotros secretamente predicamos, como compartimos evangelio. Así, como muchas universidades, como nos invitaron y visitábamos. Y también allá no podemos establecer una iglesia, por eso, subterráneo. Sí, que básicamente se hacía, para aquel que está conectado, como, ¿verdad?, simuladamente entre lo que era llevar clases de idioma, hablar de la cultura y, ¿verdad?, disimuladamente tratar de llevar el evangelio sin que se viera que ustedes estaban exponiendo la palabra del Señor para no tener, ¿verdad?, repercusiones. Pero que la persona que estaba dispuesta a recibir esa palabra, pues ahí ustedes entonces le predicaban. Y qué bonito, ¿verdad?, que en medio de todas las cosas ustedes aceptaron, ¿verdad?, ese llamado del Señor. Como, ¿verdad?, como usted mismo muy bien lee el texto, usted dejó su tierra, su país, su parentela, dejó, ¿verdad?, toda aquel, esa historia, ¿verdad?, que la define, ¿verdad?, del lugar de donde usted nace. Y usted decide, ¿verdad?, seguir al Señor, ser su discípulo. Y, ¿verdad?, ahí mismo va a China, va a México, y luego llega aquí a Puerto Rico. Sí. ¿Cuántos años llega aquí en Puerto Rico, pastora? Nosotros 2017 en mayo llegamos, pues llevamos cuatro años, seis meses, cuatro años y medio. Sí, al principio, como humedad, nos atentó, ¿no?, calor, calor, nos atentó, pero playas muy bonitas, playas muy bonitas, pero como en 2017, como en septiembre, fuimos a Worma, pero gente con prisa, hablaron huracán, 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 pero nosotros en aquel momento no sabían palabra huracán, por eso, nosotros, ¿qué es huracán?, ellos, no saben, huracán, no, huracán, oh, Dios mío, y a aquel momento, sí, ya huracán llegó, ¿no?, llegó huracán María, al principio tenía miedo, tenía miedo, Dios, nosotros recién llegamos, recién llegamos para Evangelio, pero huracán viene, ay, nosotros vamos a morir, así yo tenía preocupación, pero mientras meditando la voluntad de Dios, Dios nos envió para Evangelio, no es, este no es fin, creo que Dios va a hacer algo, Dios tiene su voluntad, Amén. Ah, por eso Dios, somos siervos de Dios, Dios sí o sí, Amén. Tiene que guardarnos, y luego yo puedo dejar mi vida en mano de Dios. Amén. Y luego tenía, como estaba tranquila, y nosotros, cuando salimos, el agua estaba acercando, Dios mío, pero gracias a Dios se paró, como diez metros antes se paró, pero el pueblo de Arecibo, a aquel momento estábamos en Arecibo, Arecibo, el pueblo se inundó totalmente. Wow. Y luego, siguiente día, pastor, mi esposo me dijo que, mi amor, vamos a salir a ayudar a los vecinos. Ay, sí, ok. Por eso salimos, pero muchas clínicas y oficinas de abogados se llenó de fango. Nosotros sacamos juntos fango y luego presentándonos, ¿no? Ahí somos misioneros de Corea del Sur, nosotros sí, como llegamos a Puerto Rico en mayo, pero pasamos huracán María, vamos a sacar juntos. Muchos vecinos, muchos doctores, muchas personas abrieron sus corazones. Y luego ellos, como después de diez días, podemos, podíamos comunicar con nuestro pastor que estaba en Estados Unidos, nuestro fundador, se llama pastor Oxupac. Él, como nosotros llamamos a él, él, ay, misionero, Choy, hermano Choy, sobrevivió. Sí, sobrevivimos. Estamos, estamos, estamos bien. Ay, verdad, creo que tiene mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Que te ayudo. Ay, sí, pastor, sí, tenemos gasolina, queremos visitar los refugios. Así, ok, ok, te ayudo, te ayudo. Y luego, pastor nos mandó dinero y con ese dinero nosotros compramos gasolina, gasolina, y echamos gasolina y visitábamos veinte refugios. Primero de Arecibo, luego Adjuntas, luego Utuado Adjuntas, Ponce, Hayuya, así veinte refugios visitábamos. Me quisiera detener en ese punto, pastora, para no perder, verdad, cosas relevantes de su testimonio, importante. Y es que, verdad, como dijimos ahorita, usted desde la voz de Dios abandona su, verdad, su país, Corea, a experimentar en otros países, llevándole evangelio, haciendo la voluntad como misionera. Luego, cuando llega acá a Puerto Rico, como usted está relatando, nos reímos jocosamente, verdad, compartimos riéndonos del clima, porque acá, pues, la humedad, el calor. ¿Cómo es el clima allá de Corea? Ah, Corea tiene cuatro estaciones, cuatro estaciones son distintas, son distintas, como primer, primaria, primavera, primavera, verano, otoño, invierno. Primaria, otoño, cálido, muy, muy cálido. Calido, caliente. Caliente, no caliente, como muy bueno. Ok. Fresco, fresco. Y verano, como aquí, como aquí, como Puerto Rico. Y invierno, demasiado frío. Frío, como Nueva York. Nieve, calle, mucha nieve, mucha nieve. Y demasiado frío. Cuatro estaciones, bien distinto. Pero a pesar de todo eso, como, verdad, que no, esa incomodidad en un momento dado, eso no los detuvo para ustedes seguir en la encomienda que Dios los había enviado aquí a Puerto Rico. Sí. Y, verdad, como en un momento dado, acabando de llegar, usted nos habla de que llegaron el momento en que el huracán María, que fue un huracán que, verdad, todavía hay estragos en Puebla, personas que no se han podido recuperar del huracán María. ¿Cómo ustedes llegan a Puerto Rico y se encuentran con este fenómeno del huracán? Y, como en medio de toda esta situación, ya Dios tenía planeado que ustedes llegaran a Puerto Rico porque, verdad, ustedes son misioneros. Y ustedes llegan aquí a traer la palabra del Señor, pero luego ustedes, entonces, son los que están, verdad, puestos por Dios a darle la mano a aquellas personas que están en Arecibo. Y, como, verdad, Dios empieza a permitir que ustedes empiecen a visitar refugios, a ayudar a todas esas personas allí en el pueblo de Arecibo. O sea que Dios no hace nada por casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Y es como usted decía, Dios no los había enviado a ustedes para morir en el huracán ni para que fuera, verdad, su fin, sino Dios los había enviado como misioneros, con una misión. Y qué bonito, verdad, que ustedes decidieron negarse a todo eso, verdad, que representa la comodidad. Y ustedes vinieron a ayudar en un país extraño, en un país, verdad, que no es su país natal de nacimiento. Y cómo, verdad, el Señor los ha ido, verdad, también bendiciendo en medio de su ministerio. Luego, entonces, verdad, luego de Arecibo, ¿se mudó a qué lugar? Sí, a San Juan. A San Juan. Sí, al principio, ok, cuando visitábamos los refugios, muchas personas preguntaron así, ¿ustedes cuándo se va a Corea? Así, pero nosotros, no, no vamos a regresar. Hasta Dios permita, vamos a quedar aquí con ustedes. Escuchando eso, muchas personas abrieron sus corazones. Y así, nosotros, como visitábamos 20 refugios, a aquel momento también, nuestro fundador pastor, pastor Oksupak, nos dijo, ay, hermano Choi, tiene mucho, tanto sufrimiento, pero es buena oportunidad para poder mirar a Dios solamente. Como cuando Pablo, como Pablo y Silas estaban en la cárcel, en la cárcel, y también estaba abajo de, como huracán, como, ¿cómo se llama? Es de huracán, como 14 días. Cuando tengan fe, todos huracanes, como se fueron, se fueron, y también cárcel, cárcel ya abrió, abrió. Los libres. Sí, por eso, si usted tenga la fe, Dios ya había preparado, como, ha preparado la obra del evangelio para ustedes. Amén. Un mensaje muy bonito que está transmitiendo la pastora Lucía Jung en su testimonio, ¿verdad? Es como negarse, ¿verdad?, a sí mismo y tomar esa encomienda que Dios le delegue, tanto usted, mujer, como hombre, ¿verdad?, que me está oyendo en esta mañana al Señor, y no importando las condiciones del tiempo, no importando que sea una tierra extraña, no importando, ¿verdad?, las situaciones que pasen, usted, ¿verdad?, debe buscar la manera de seguir esa palabra, esa encomienda que Dios le ha entregado, y luego usted va a ver que ese plan que ya Dios trazó, ¿verdad?, va a tener entonces el efecto para el cual, ¿verdad?, ya Dios lo había enviado. Y eso muchas veces tenemos nosotros mismos, pastora. Aquí los puertorriqueños que aprender de ustedes, ¿verdad?, los coreanos y de otros extranjeros que lo dejan todo y vienen, ¿verdad?, simplemente con una palabra y vienen a obedecer a Dios y como Dios empieza a hacer grandes cosas a través de otras vidas. Primero, impactar vida, impactar corazones, y luego entonces, ¿verdad?, la bendición personal. Muchas veces las personas, ¿verdad?, piensan primero qué bendición pueden obtener, y eso no es el fin, sino lo que el fin es alcanzar las almas y hacer la voluntad del Señor y negarse a sí mismo, no importando, como usted decía, ¿verdad?, aún en China estuvieron en riesgo porque eso es un país comunista, pero usted de todas maneras fue allí con misionera y el tiempo que Dios la tuvo allí cumplió su misión. Ahora, ¿verdad?, al estar en San Juan, el Señor les permite a ustedes tener una iglesia. Sí. ¿Cómo se llama la iglesia que ustedes están pastoreando? Nuestra misión buenas, buenas nuevas, San Juan, iglesia. Iglesia misión buenas, nuevas, buenas, nuevas, San Juan. Gloria a Dios, iglesia misión buenas nuevas en San Juan. Allá está la pastora Lucía June y el pastor Samuel Choi, y Dios le ha dado dos hermosos niños. ¿Cómo se llaman los chicos? Daniel Choi y Daniela Choi. Daniel y Daniela, qué bonitos que son. Y verdad, para la gloria del Señor, ¿verdad?, cada vez que aquí tenemos una actividad en la emisora de repartir alimento o lo que sea, ellos están ahí dando el todo por el todo porque realmente tienen ese corazón de misioneros. Y verdad, yo los felicito, que yo sé que ustedes lo hacen, verdad, no buscando ser reconocidos, sino hacer la voluntad del Padre, pero cada vez que ustedes realizan esto, nos dan una enseñanza a nosotros, que aunque estamos trabajando, muchas mujeres y hombres de Dios, verdad, en lo que Dios nos haya entregado, la asignación que Dios nos haya dado. Pero a veces esa milla extra, verdad, como ustedes la dan independientemente, verdad, arriesguen su vida. Eso muchas veces, verdad, nosotros tenemos que aprender de eso. Y es una bendición. Y por eso quería compartir el testimonio suyo en esta mañana, porque usted, verdad, ha adoptado esta isla como si fuera su casa, verdad, y dejó su tierra atrás, y aquí está haciendo su vida con su esposo, con sus hijos, y en todo lo que, verdad, el Señor le permite ayudar, ahí están la pastora Lucía June, el pastor Samuel Choi presente, involucran a sus hijos, también, verdad, en cada actividad, en cada, verdad, oportunidad que tienen para ayudar, verdad, a las vidas que están en necesidad en la calle, y nosotros lo hemos visto, somos testigos de eso. Y en esta mañana, verdad, nos acompañan también unas damas misioneras, verdad, que me gustaría que las presentaras. Ajá, sí, misioneras, porque nuestra organización, nuestra misión, tenemos organización de jóvenes, como esta organización tiene muchos programas, dentro es muy importante, es como voluntariado internacional, por eso los universitarios pueden tomar, puede descansar un año de su universidad para irse por misionera, por eso en Puerto Rico tenemos cuatro misioneros, hoy vamos a invitar dos misioneras. Gloria a Dios. Sí, Soe Park y Camila Lee. Adelante. Le damos la bienvenida a Soe Park y a Camila Lee, ellas son misioneras coreanas, verdad, que junto a la pastora Lucía Jung, ellas están haciendo, verdad, obra del Señor aquí en Puerto Rico, verdad, y yo quiero felicitarlas, porque, vuelvo y les digo, es una bendición tener, verdad, personas de otro país, y tan lejano, verdad, como Corea, y que sean de bendición para nosotros, verdad, a los puertorriqueños, para todas las vidas que están en necesidad, me gustaría que Soe diera un saludo esta mañana a la audiencia. Hola, me llamo Soe, soy misionera temporal de Corea del Sur, yo tengo 20 años, soy estudiante, estudio bienestar infantil y familiar, llevo seis meses en Puerto Rico, a mí me gusta mucho Puerto Rico, gloria a Dios, porque puertorriqueños, muy amables, y comida de Puerto Rico, muy rico, a mí me gusta empanadilla, pincho y piña colada, gloria a Dios, que bueno, y la próxima que tenemos aquí, ¿cómo se llama Camila? Hola, saludos Camila, bienvenida al programa, me llamo Camila, yo tengo 20 años, mucho gusto a todos, a mí, ¿qué te gusta de Puerto Rico Camila? a mí me gusta pincho, piña colada, puertorriqueños, gloria a Dios, así que, es una bendición, que ellas, estén encantadas, también con esta isla del encanto, con Puerto Rico, y es una bendición, verdad, que ustedes puedan estar aquí, me gustaría, verdad, que se queden aquí en el set, y que usted nos pueda mostrar, como un intercambio, verdad, cultural, para esas damas, que están ahí conectadas, primero que nada, quiero que las mujeres, verdad, que están ahí viendo, en la televisión, y en la internet, y en la radio, escuchándonos, ellas están con unos trajes, en esta mañana, pues yo le pedí a la pastora, Lucía Jung, que nos mostrara, verdad, algo de Corea, para poder nosotros, verdad, conocer, de ese país tan hermoso, y en esta mañana, ellas vinieron con ese traje, y yo quisiera que usted le explicara, a la audiencia, esos trajes, que ellas tienen puesta hoy, en Corea, con verdad, que, en qué ocasiones, que los utilizan, si, ese, nosotros, nuestra organización, si, ofrecemos, clase de coreano, y también clase de cultura, coreana, y también comida coreana, si hoy, nosotros, si preparamos ropa tradicional, se llama, ¿cómo se llama? Hanbok, Hanbok, si, yo quería aprender coreano, si, otra vez, Han, Hanbok, 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 ok, se llama Hanbok, este, como muy bonita, ¿no? puede levantar, se puede poner de pie, ese es el traje, que se usa en Corea, en ocasiones especiales, usted me estaba diciendo, cumpleaños, eso, cumpleaños, en la boda, en la boda, y, como también, en día festivo, bautizo, también podría ser, no, bautizo, día festivo, día festivo, día festivo, año nuevo, en año nuevo, y también, como tipo de, acción de gracia, de Corea, se llama Chuseok, como dos días, nosotros ponemos, como, ahora, pero adultos, no tanto, pero los niños, ponen, ¿y qué día cae, el día de acción de gracia en Corea? Ese, como, en, en, quince de, quince de agosto, pero, calendario, calendario lunar, ok, calendario lunar, y entonces estarían dos días, vistiendo así, si, las damas, ajá, Camila, ponte de pie, para que puedas también, lucir ese traje, que lo usan en Corea, Sí, ese estilo más, como, tradicional, pero este estilo, como, estilo moderno, moderno, sí, más cómodo, más cómodo, sí, por eso, muchos, como recién, nosotros tuvimos, realizamos campamento coreano, aquel momento, los jóvenes, pusieron, pusieron, como se pusieron, esa ropa tradicional, esto me lo siento Camila, me gustaría, verdad pastora, si puedes sentarte, me gustaría también, que nos compartieras, un poco de, de, que comen en Corea, para, esas mujeres, que están ahí conectadas, a lo mejor, tienen curiosidad, de conocer algo, un poco del lado de allá, sí, vamos a traer, aquí, sí, queremos cocinar algo, pero, hoy traje, como comida sencilla, comida sencilla, primero arroz, primero, ok, primero arroz, pastora, aquí, nosotros, arroz, puede, puede tener, puede tener, nuestro arroz, ese es, sin sal, sin aceite, arroz sin sal, sin aceite, solamente echamos, agua, nada más, pero saludable, sin sal, sin aceite, y luego ese, alga, alga orgánica, sí, alga orgánica, alga tostada, tostada, por eso, vamos a abrir, y eso, ustedes lo comen como un entremez, como para, verdad, como cuando usted quiere comer, ese algo salado, o algo así, ese, ese como galletita, como mis nenes, les gusta mucho, solito, es como un snack, para los que están conectados, como un snack, y son algas, y son orgánicas, y el arroz sin sal, y sin aceite, todo un poco el intercambio de, de allá, de Corea, para los que están conectados, como un snack, así, como galletas, pero los niños, cuando mamá está ocupada, puede, así, puede, un poquito, arroz, luego, enrolla, luego, muy sencillo, muy rico, eso, cuando no se, las madres, no pueden servir, la comida a los chicos, se la dejan preparada, echan el arroz, encima del alga, y se lo comen, como enrollándolo, como si fuera un sushi, sí, eso, pero, realmente, como sushi, hay más, más, como, tenemos que preparar, más ingrediente, sí, más ingrediente, verduras puritas, así, y luego, enrolla, como, próxima vez, voy a preparar, eso, que otra cosa, tenemos por ahí, también, creo que, son unas sopas, sopas, sopita, esas son picante, sí, poquito picante, nosotros, no pica nada, pero, a ustedes, poco picante, pero, ese también, se puede comprar, en Walmart, en Walmart, sección de, comida asiática, se vende, ah, no se lo pagado, sí, estamos, verdad, enseñando, lo que es la, la comida, que, que acostumbran, verdad, nuestras hermanas, en Corea, lo que, lo que ella decía, ahorita, el arroz sin aceite, el arroz sin sal, ojalá pudiéramos comer, así, esa, no pastora, larga, verdad, orgánica, y lo que es la sopa, también, que nos estaban enseñando, que otras cosas, verdad, consumen ustedes, allá en Corea, pero, hay una más cosa, ok, hay otra más, ese se llama, kim, se llama kimchi, ese, como, ustedes todos los días, comen habichuelas, no, como así, nosotros todos los días, come este, ese kimchi, ese repullo nappa, con repullo nappa, con salsa, picante, si lo puedes abrir, mostrar un poquito a la cámara, si, pero, o que huele, el olor es fuerte, dice que el olor es fuerte, para que vean como es, es como si fuera la bichuela, de nosotros en Puerto Rico, más arriba pastora, ahí, ahí está bien, pero eso es, de ellos, es como si fuera la bichuela, de ustedes, y mira, ahí está la cámara, se acercó, enseña la muestra, este, no pastora, ahí, esa, si, es kimchi, 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 pica, pica, poquito picante, pero, nosotros, todos los días, tres veces, todos los días, tres veces al día, comen el kimchi, si, arroz con kimchi, ajá, wow, arroz blanco, ese arroz que me estaba enseñando, arroz blanco, un caldo, y también, algas, algas orgánicas, y kimchi, así ya, y que ustedes toman, aparte de agua, que ustedes toman, agua, pero cuando, si, refresco, ese, todo como jugo, como aquí mismo, como aquí mismo, si, como bebida, como aquí mismo, ustedes han guardado, verdad, esa alimentación, dentro de su cultura, ustedes, verdad, han tratado de mantenerse aquí, pero consumiendo, verdad, lo que, lo que ya es de allá, de, de Corea, les pregunto, porque a veces he visto, verdad, muchas personas que vienen de allá, y, verdad, comen mucho también lo que es la comida de aquí, inclusive, los fast foods, y, verdad, pero ustedes mantienen esa, esa línea de, de mantener, verdad, esa comida, de su cultura, y es algo jocoso que quería compartir dentro del testimonio, verdad, pero lo más importante, y el centro, verdad, de, de este programa, es como ellos, siendo, verdad, de, de ese país tan distante, tan lejano, vinieron, verdad, a Puerto Rico con una misión, vinieron, verdad, a tocar corazones, vinieron a impactar las almas, vinieron a llevar el mensaje, vinieron a ayudar en los refugios, vinieron, verdad, a repartir alimentos a aquellos que no tienen, están haciendo, verdad, esa obra que Dios quiere que todo aquel que conoce, verdad, su palabra, haga, así que, verdad, pastora, están haciendo una gran encomienda a usted, y su esposo, el pastor Samuel Choi, y es una bendición verdaderamente tenerle aquí en Puerto Rico, por cuánto tiempo van a estar las chicas misioneras aquí, con nosotras? Sí, hasta, enero, estarán aquí, en enero, pues luego se van a estudiar en la universidad en Corea, y luego regresan entonces a Puerto Rico después, o regresan a otro grupo, si quieren, a otro grupo, sí, ok, si desean, es un intercambio, sí, ok, como por eso un año, porque, porque ahora los jóvenes de Corea, como materialmente, es todo suficiente, por eso corazón poco débil, como mentalidad poco débil, por eso nuestra organización, nuestro pastor, ah, vamos a, vamos a darles, poco sufrimiento, poco dificultad, para que superar todo, por la fe, para que puedan seguir, en verdad, aparte del evangelio, y puedan seguir estudiando, y qué bueno que le hagan oportunidad a otras jóvenes, y jóvenes varones también, porque también he visto misioneros también aquí, muchachos, que han venido con ustedes de Corea, y les dan la oportunidad que todos y cada uno de ellos puedan venir a Puerto Rico, puedan experimentar lo que es hacer misión, no solamente a ella, sino aquí, conocer, verdad, el país, ayudar a la gente, y, verdad, poder ir y venir, si desean, como usted dice, sino darle la oportunidad también a otro joven, que también pase por esa experiencia, pero yo me imagino que eso es, quiere venir, verdad, porque la piña colada, los pines, gloria a Dios, así que yo sé que, y la experiencia, verdad, digo jocosamente el menú, pero la experiencia de estar aquí en Puerto Rico, cómo ha sido, verdad, para, para ti, el poder tener, la bendición de que Dios te haya traído también aquí a ayudar, a ayudar a las personas, Amén, Amén, una bendición muy bonita, como que, ese, yo que pasó, en Corea no puede, ok, en Corea no puede, ella, español es poco difícil para ella, ok, todavía está aprendiendo, pero una bendición que usted, inclusive aquí también están enseñando idioma, idioma de Corea, recién ellos empezaron, dando la, dar la clase, para jóvenes, porque los jóvenes les gusta mucho cultura coreana, y quieren aprender, y quieren aprender idioma coreano, y también quieren aprender como cultura coreana, y quieren probar la comida coreana, por eso yo tengo academia de clase de coreano, aquí en Puerto Rico, sí, por eso, recién, como semana pasada, ellos como empezaron, dar la clase, por eso, cien personas están, cien personas, sí, y si a alguien le interesa, pastora, cómo pueden contactar a usted, para poder, aprender, sí, como puede llamarme, como nueve, tres, nueve, dos, siete, seis, cinco, cuatro, dos, cuatro, Lucia Yun, nuevamente, el número de teléfono, nueve, tres, nueve, dos, siete, seis, cinco, cuatro, dos, cuatro, puede llamarme, sí, puede llamarme, y también nuestra página, IYF Puerto Rico, IYF Puerto Rico, sí, ahí siempre nosotros subimos anuncio, puede registrar, puede solicitar. Ahí también hacen campamentos para niños, y muy a menudo, sí, que verdad, muchas veces la niñez, verdad, hay que realizarle tantas, actividades, y después de la pandemia, aquí en Puerto Rico, los niños se han visto prácticamente como en el olvido, en la cuestión de la pandemia, porque al principio no podían ir a las iglesias, y se, verdad, se limitaron las escuelas bíblicas a los niños, ahora están retomando nuevamente, verdad, lo que es la escuela y la iglesia del niño, pero como, verdad, ustedes constantemente, a través de la internet por Zoom, porque yo he visto las invitaciones, verdad, de la pastora Lucía Yun, ustedes están trabajando fuertemente con la niñez, y no solamente de Puerto Rico, sino del mundo, están conectando muchos niños, cuántos niños se conectan a través de esos campamentos, cuántos, pastora? En Puerto Rico, como cincuenta, cincuenta, pero latinoamericano, como mil, mil niños están conectados, y porque, después de la pandemia, no podemos reunirnos, por eso nuestros pastores pensaron profundamente, y luego, a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook, vamos a anunciar el evangelio, no vamos a parar, por eso, nosotros, si cada, nuestro, en Corea, tenemos nuestra iglesia casi 200, por eso, cada iglesia, tiene cargo de, como iglesia de extranjero, por eso, iglesia de Corea, nos ayudan, por campamento, por eso, ellos preparan programas de campamento, y a través de Zoom, como transmitir, por eso, nosotros invitamos, los niños, de latinoamericanos, y, como, vamos a, vamos a participar, vamos a compartir, como, los programas, de juegos, y también, palabra de Dios, así, hacemos, que bendición, nuevamente, esa página en Facebook, para aquella persona, que quiera buscarlo, en las redes sociales, y estar al tanto, con esas actividades, que están haciendo, para niños, y adultos, cuál es el nombre, de la página en Facebook, Y, YF, Puerto Rico, Y, F, Puerto Rico, y, verdad, la pastora Lucía Yun, junto al pastor Samuel Choi, siempre está teniendo, lo que es la niñez, lo que son, verdad, también los adultos, llevar el evangelio, y qué bendición, pastora, que si Dios nos ha entregado, verdad, en estos últimos tiempos, que son tan cruciales, tiempos tan importantes, verdad, que, que la misma palabra, nos señala, lo que está por acontecer, verdad, por los postreros días, y cómo, verdad, utilizamos esos medios, para traer, tratar de acaparar, todas las vidas, que podamos, verdad, impactar, y cómo ustedes utilizan el Zoom, para llevar ese evangelio, a los niños, a las personas, verdad, y todos los medios, verdad, Dios lo hizo, verdad, Dios lo permitió, vamos a decirlo así, lo hizo, verdad, el ser humano, pero Dios lo permitió, y lo tiene a nuestra disposición, para, verdad, llevar ese mensaje, o sea, los medios, no son malos, lo malo, es el mensaje, que se ha transmitido, si se usa negativamente, pero cuando usted tiene, esa herramienta, ese medio, de lo que es la red, de lo que es la televisión, la radio, el Zoom, y usted lo utiliza, para llevar la palabra de Dios, es una grande bendición, sí, 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 nosotros, ese, ahora, esta semana, también, tenemos, el congreso de líderes cristianos, por eso, ese, sí, por toda la manera, queremos compartir evangelio, porque mucha gente, están sufriendo, por el pecado, por pensamiento, por depresión, por eso, sí, a través de palabra, palabra de Dios, tiene poder, ¿no? Amén. curarnos, por eso, sí, con toda la manera, queremos anunciar, el evangelio, desde niño, hasta adulto, todo, todo, por eso, sí, con muchas maneras, como vamos a, vamos a, usar el campamento coreano, sí, vamos a enseñar, idioma coreano, como, idioma coreano, pero no solamente idioma, no solamente cultura, siempre llevamos, palabra de Dios, al principio, ellos solamente tienen interés, interés sobre cultura, pero, si poco a poco, escuchando nuestro, como conferencia, abren sus corazones, y, como, la palabra de Dios, y corazón de Dios, amor de Dios, entra, llega a sus corazones. Amén. Ellos vienen buscando, conocer de Corea, y se van a encontrar, con la palabra del Señor, que es el alimento principal, que van a recibir, así que, gloria a Dios, por eso, gracias, verdad, Sobe, por estar aquí, gracias Camila, gracias, verdad, a la que está, tras bastidores, cuál es el nombre de ella, Rebeca, Rebeca, gracias, verdad, pastora Lucía, por hacer la invitación, enviamos saludos a la distancia, al pastor Samuel Choi, y a sus niños, verdad, que se quedaron en su casa, y a su amada congregación, tiene, verdad, en San Juan, cuántos, más o menos, miembros en la iglesia, en San Juan. Todavía no mucho, pero ahora como 20, 20 personas, pero ahora nosotros estamos orando para edificio, porque ahora nosotros solamente ofrecemos el culto por Zoom, pero porque mi casa, mi casa es muy pequeña ahora, pero por eso nosotros estamos orando para el edificio vacío, edificio vacío para hacer, para establecer el centro de cultura y iglesia. Amén, y verdad, utilizando esa fe que Dios nos ha enseñado, sabemos que es la certeza de lo que estamos esperando, la convicción, la seguridad de lo que no vemos, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Así que vamos a creer por eso, porque ustedes están haciendo una gran labor para la obra del Señor. Sí, así que es una bendición. Amén. Yo quisiera, verdad, que usted pudiera dar unas palabras finales, pastora Lucía, yo un invite, verdad, a esos hermanos y hermanas puertorriqueños que nos están viendo, que le sirven al Señor, verdad, hace muchos años en la iglesia, no importa si tienen un cargo o no ministerial, verdad, un llamado o no, pero que, verdad, quieren ellos buscar esa, esa, esa encomienda de, de llevarle a las almas tratado, quieren, verdad, conectarse con, con eso, verdad, que Dios le llamó y a lo mejor todavía no han dado, verdad, ese paso, no se han decidido, ¿qué ustedes dirían esta mañana? Ok, muchas personas están como conectados con su pensamiento, con su punto de vista, pero de verdad, ese creen en sí mismo, creen su pensamiento, es muy difícil creer en Dios a la misma vez, por eso, si, si creemos, si queremos creer en Dios, primero tenemos que dejar nuestro punto de vista, nuestro pensamiento, no vamos a conformar nuestro pensamiento, solamente vamos a enfocar en palabra de Dios, cuando nosotros si mudamos en San Juan, nosotros no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos conocido en San Juan, no tenemos nada, pero Dios nos dio, nos permitió una palabra, yo voy a leer, como, segundo, 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 capítulo, seis, versículo, diez, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, Amén, así, qué poderosa palabra, así que, una gran lección, para toda la Lucía, para nosotros puertorriqueños, de no aferrarnos a la tierra, a la parentela, a lo material, a la comodidad, sino que, dejándolo todo, y solamente siguiendo al maestro, como hizo Pedro, verdad, que él pescaba peces, pero cuando conoció a Jesús, Dios lo hizo pescador de hombres, y él decidió seguirlo, así que yo creo que ese es el mensaje final, de este testimonio, en esta mañana tan hermoso, donde Dios nos invita a cada uno de nosotros, a hacer, verdad, aquello que ustedes están haciendo, verdad, y dejándolo todo, a nosotros también, hacer lo mismo, porque a eso nos ha llamado el Señor, quisiera que hiciera una oración breve, porque ya hay unos minutos para terminar, ya estamos terminando, una oración corta, pastora, sí, Dios Padre, gracias, nosotros estamos aquí, para compartir su palabra, y su voluntad, estos días, muchas personas, están sufriendo, por su pecado, y por sus pensamientos, Satanás siempre nos obra, por nuestro pensamiento, por eso tenemos que negar, tenemos que dar nuestro pensamiento, nuestro pensamiento, no son verdad, solamente palabra de Dios, es verdad, por eso tenemos que unirnos, con la palabra de Dios, Dios permite, que pueda ver, nuestro pensamiento, que es, Dios Padre, 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 ¡Gracias!